Bienvenidos, tenemos hoy la entrevista con Oscar. Mucho gusto. Tanto gusto, Oscar. Hoy vamos a hablar de tu vida y cómo se pasa y qué son las cosas normales para ti aquí en la Universidad de Arizona. Eso es decir, cuéntame algo de su vida diaria. Bueno, voy a clase como todo, como normal. A veces comemos en casa, como siempre comemos en casa de hecho para mantener la buena edición. Y haciendo tarea, muy importante hacer la tarea todos los días. Y básicamente es el mío de todos los días. ¿Crees que la experiencia tuya es diferente de las demás? Bueno, no, la experiencia no. No es diferente. Sino como yo la vivo, sí. Porque hay muchas maneras diferentes de cómo hacer las cosas. Como yo la salgo es muy diferente a como tú la salgas o algo más. Pues, ¿y crees que la vida de un español hablante en la rusa de Arizona es más difícil o menos que expectarás? Bueno, creo que es un poco más difícil. Un poco más difícil por mí. Porque no están acostumbrados a la gente, como ven muchas cosas diferentes y tienes más cosas en realidad. Pues, puedes darnos un ejemplo de un paso, un dicho, algo que sí, que podemos mirar como ejemplo de más difícil. Un dicho. Sí, o problemas con entendiendo qué quiere decir alguien o un profesor especialmente. Creo que a veces profesores hablan de maneras muy escuelásticas. Dicen lo que quieren. Por ejemplo, los términos que usas para hablar bien en español son un poco largos. Y en inglés los usas en cortos. Y ahí sí te confundes mucho de qué quiere decir el profesor o de qué es la palabra. Y usan unos términos muy específicos para mencionar las cosas. Lo que en español no tienes. Pues, ¿y para ti la experiencia social entre los otros estudiantes tiene los mismos problemas de comunicar? Entre los estudiantes no es tanto. ¿Por qué es tanto? Que... No es tan fácil. No, es tan fácil. Porque también ellos vienen a aprender. No necesariamente están diciendo lo mismo que tu profesor. Bueno, bueno, bueno. Eh... ¿Se gusta vivir en Star Pass? Eh... Sí, estoy. Sí. ¿Cómo encontras tú la oportunidad de vivir acá? Bueno, eh... De hecho me vine a vivir aquí porque tengo familia. ¿Familia esta? Familia. Eh... ¿Cómo que? ¿Primos? Primos y tíos. ¿Primos y tíos? Ah. ¿Los dos están en Star Pass? Sí. Ah, qué bien. ¿Crees que la vida en México, en su ciudad natural, es raro para ti hasta que regreses? No. No es raro porque la verdad tenemos muchos escultores y es casi lo mismo. Casi lo mismo para alguien que ha vuelto de la universidad de Michigan o algo así. Eh... Es diferente pero no es raro. Es decir. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.